... ... ... Bueno, yo en primer lugar lo que quiero es agradecerle al primero de nuestro ponente que ha tenido la amabilidad de acompañarnos, agradecer el esfuerzo que aquí han hecho tanto la escuela como el propio Consejo Social, la persona de su presidente y por supuesto los dos coordinadores, los profesores Nicolás Ruiz y Javier Rey Para nosotros este máster es un asunto estratégico, no solo por la temática sino también porque lo hemos ubicado, es el primer máster oficial que se imparte aquí en Linares en la Escuela Politécnica Superior de Linares y por otro lado es estratégico porque es un máster que entendemos que viene a cubrir un hueco en la oferta de másteres que hay por lo menos a nivel andaluz estos másteres existen en nuestro contorno, en otra comunidad autónoma pero en la comunidad autónoma nuestra este es el primer máster de esta característica ubicado además en un lugar estratégico donde hay proyectos que ya son de largo alcance pero de lo que se viene hablando desde hace muchísimo tiempo de manera que este máster es estratégico Este máster además tiene una doble particularidad es útil para aquellas personas que después quieran desarrollar una tarea investigadora en torno a la temática y por otro lado tiene un componente muy profesionalizante es decir, personas que quieren ampliar su trayectoria profesional en definitiva desarrollar su profesión con mayor éxito Estas jornadas forman parte de este espíritu y hemos tenido la suerte además de una implicación total de nuestro presidente del Consejo Social que es el que ha posibilitado junto con los coordinadores y la escuela como antes comentaba, el propio director de la escuela el que tengamos ponentes de la talla de don Juan que hoy nos acompaña y que va a dar una perspectiva no solamente a los propios estudiantes del máster sino a aquellas personas interesadas, estudiantes de la propia escuela y el público en general que ha decidido acudir a estas interesantes jornadas se celebrarán hoy, creo recordar que el 5 de abril tenemos la segunda jornada con dos ponencias yo tengo la suerte hoy de venir aquí a acompañar y a inaugurar estas jornadas por eso hablaba yo antes de que es estratégico nosotros siempre tenemos una vocación de servidores públicos pero esta es una universidad que tiene una estrecha o que quiere tener y poco a poco le estamos consiguiendo una estrecha vinculación con las necesidades del territorio nosotros somos conscientes de que tenemos que generar conocimiento pero que tenemos también que transferirlo para que el tejido productivo el emprendimiento florezca más de lo que está en nuestra provincia y además ayudar a sectores estratégicos, esa es nuestra vocación como universidad y este máster, vuelvo a insistir, precisamente está conformado también con esas características si uno ojea y ve el programa formativo verán ustedes que hay alrededor de un 50% de personal externo en nuestra universidad, si no más y de ello hay una parte muy importante que son profesionales es muy interesante la perspectiva académica pero todavía lo es mucho más en estos másteres que personas, conferenciantes ya de larga trayectoria auténticos expertos a nivel internacional puedan trasladar a nuestros propios estudiantes pues lógicamente cuáles son las fronteras en la que ahora se está desarrollando esa profesión se enmarca en lo que nosotros en general, la universidad y esta escuela en particular tienen que es una vocación de ser motor de cambio y transformación social en nuestra... y estoy encantado de estar aquí y de poder participar o ayudar o impulsar o ayudar a impulsar algo que es muy importante que es el binomio universidad-empresa he presido la Confederación Nacional de la Construcción y también el Consejo de Estrategia de la Plataforma Tecnológica de la Construcción donde hay una colaboración tremenda entre los OPIS, los organismos públicos de investigación la propia universidad y las empresas, sobre todo como decía el rector para los temas de Eimas de Masí y esa colaboración o ese binomio universidad-empresa siempre que podamos lo debemos de impulsar y por eso estoy aquí, porque creo en eso y me lo pidió el presidente del Consejo Económico y Social y el vicerector y uno yo creo que tiene que estar apoyando precisamente a la universidad porque es un servicio público para que nuestros jóvenes tengan una formación adecuada y luego pues España tenga pues eso, unos magníficos profesionales pero también que pisen el terreno cuando terminan los estudios y sepan y conozcan pues lo que es luego el entorno de la empresa y el entorno profesional ¿Y su intervención que puede dar la intervención? Bueno, mi intervención trata sobre un tema que está muy en boga, es un tema que apoya la Unión Europea que es el que desarrolla el concepto del que usa y el paga y el que contamina paga y trata sobre la tarificación de infraestructuras en general hay infraestructuras que ya tienen una tarifa propia y que compiten unos modos de transporte con otros como es el caso del ferrocarril o el caso del transporte aéreo y luego está ahí en una determinada isla el transporte por carretera y bueno, de eso en general trata mi ponencia de poner ahí todo, cómo está la situación y bueno, también me mojaré un poco en lo que yo apoyo, etc. Bueno, las carreteras son un paladín de desarrollo y de competitividad para toda la actividad económica por lo tanto, nosotros lo que decimos frente a lo que muchas veces escuchamos del gobierno que en España está todo hecho en carreteras, no es verdad, no es verdad hemos hecho mucho, se ha hecho un esfuerzo enorme con la colaboración de todos los españoles con sus impuestos, etc. etc. en los últimos años pero queda todavía muchas cosas por hacer hay que completar itinerarios, como usted dice y hay que mejorar el acceso a las grandes ciudades y que todavía no tenemos los centros logísticos y los puertos todavía tienen problemas de conexión, etc. y no hablemos, por ejemplo, también del transporte ferroviario de mercancías que en este país es una asignatura pendiente por lo tanto, hay que seguir impulsando nuestra competitividad a través de las infraestructuras y no dejar de hacerlo y no pararnos porque luego cuesta mucho trabajo recuperar Yo soy un enamorado del Eje 16 y he tenido la oportunidad de hacer alguna ponencia como la que hoy voy a hacer que si no hubiera sabido la podía haber cambiado podría haber venido a hablar del Eje 16 hoy aquí, me lo hubiera pasado muy bien pues yo soy un enamorado del Eje 16 el Algeciras, Zaragoza, el Pirineo con el túnel, etc. Ayer lo hablaba anoche con el vicerrector es un itinerario que además está el 75% construido lo que habría que hacer es completarlo con apeaderos de 750 metros algunas variantes de población, etc. y ahí está, por lo tanto, hay una parte de la inversión realizada que se puede aprovechar y yo creo que sí que el Eje 16 que todos conocemos que es Sines, Algeciras, Zaragoza, frontera por el Pirineo pues yo soy un enamorado de ese Eje y creo que no tienen por qué ponerse en competencia con el Eje Mediterráneo como algunos sostienen yo creo que los dos tienen su importancia importancia paralela y desde luego para el transporte de mercancías de toda Andalucía hacia Europa es fundamental que tenemos hoy aquí quisiera agradecerle públicamente a los ponentes y a todos ustedes su presencia y especialmente a los ponentes por el esfuerzo que hace que le dan un tiempo que para ellos que siempre se han dejado Gracias.